Buscar sobre lo ya buscado es lo que están haciendo en Villarino de los Aires este domingo con la esperanza de encontrar a Gabriel, usuario de la residencia municipal de mayores de 69 años de edad y que desaparecía en la tarde del pasado viernes. Dicen en estos casos que la esperanza es lo último que se pierde y eso es a lo que se aferra el alcalde de la localidad, Julián Martín, cuando acaba de bajarse de un coche de bomberos después de participar en la búsqueda de Gabriel. Hemos peinado todo, yo ya llevo y la gente de Villarino tres días. Hoy la gente de Villarino está un poquito más apagada ya porque ayer dieron todo lo que daba de sí toda la gente del pueblo. Nos volcamos en buscar a la persona esta desaparecida, a Gabriel. Y luego, nada, hoy han venido perros de la Guardia Civil. Están buscando perros por ahí, como bien acabas de ver. El teniente del alcalde Paco y yo hemos estado con los bomberos colaborando, peinando otra vez algunas zonas que están ya peinadas, requetepeinadas, y vueltas a peinar y todo lo demás. Y que nos queda un hilo de esperanza de que el hombre no pueda estar en Villarino, se haya ido a algún otro sitio y esté con vida. Que es porque aquí, si está, en Villarino, yo creo que ya... Que es muy difícil por el tema, sobre todo, del frío por la noche. Claro, y la lluvia, la lluvia y el frío. Y el hombre estaba un poco delicado, aunque no... De la cabeza estaba bien, aparentemente bien, pero físicamente no estaba. ¿Cómo calificarías el tema de los medios que hay, pues eso, de Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil? Yo quiero darle las gracias a la Guardia Civil. Han venido varias patrullas, muchas, por decir, no sé cuántas exactamente, pero especialmente al capitán de Vitibudino, ha estado coordinando todo bajo mi punto de vista muy bien. También a la gente de Protección Civil, que han acudido mucho, a los bomberos, y especialmente, pues, tanto a las empleadas de la residencia, como a los vecinos de la localidad, y el mismo municipio, la gente local, de los concejales y, bueno, y yo, hemos participado en todo lo que hemos podido. ¿Ahora mismo dónde se está buscando? Pues ahora mismo están peinando lo mismo que hicimos ayer, Miguel, solo que con perros. Tenemos la única, digamos, posibilidad de que lo vean, lo que no hemos visto, el ojo humano, que sean el olfato de los perros. Precisamente, el capitán de la Guardia Civil confirmaba a las arribes al día la incorporación este domingo de una unidad canina del Grupo Cinológico de la Guardia Civil de Castilla y León en la provincia de Zamora, labor que comenzaba en los alrededores de la residencia de mayores y que continuaba por las inmediaciones zonificando el terreno. En el operativo de búsqueda, además de Guardia Civil, también participan las agrupaciones de protección civil de Villares de la Reina y Vitibudino, así como bomberos de la Diputación de Salamanca, entre ellos unidades pertenecientes a los parques de Vitibudino y de Lumbrales. Además, ayer participaba también en la búsqueda un helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, así como unidades de Pegasus de la Guardia Civil especializados en la búsqueda aérea y el uso de drones. Por otro lado, las malas condiciones climatológicas impedían el vuelo de drones este domingo a primera hora, como señalaba Luis Miguel Conde, de Protección Civil de Vitibudino y propietario de uno de los aparatos que ha participado en la búsqueda ayer sábado junto con otros colaboradores de la Guardia Civil. Ante el operativo de búsqueda montado y el paso de casi 48 horas sin resultados, se baraja la posibilidad de que Gabriel hubiera podido salir de la localidad en algún vehículo. Es la única esperanza que nos queda, señalaba el alcalde. Gabriel vestía un chándal en el momento de su desaparición y tiene problemas de movilidad en el brazo izquierdo. Es de compresión delgada y mide unos 1,70 metros de altura. ¡Gracias!